Entonces, good morning para todos. La clase de hoy la vamos a dividir en dos partes. Una parte donde voy a explicar cómo se hacen las multiplicaciones por tres cifras y la segunda parte donde van a jugar cada uno desde su computador con unos link que ahorita va como a las 8 y 40 les envié por Cibercolegios. Esos son juegos que digamos que toca multiplicar y pues obviamente van a repasar las tablas, pero pues con los juegos. Entonces en la próxima clase me van a contar cómo les fue, cómo si pudieron ingresar, si no. Si no, igual digamos ahorita yo vuelvo a abrir la sesión después de que se cierre por si alguno tiene dificultad con abrir los juegos para ayudarle pues a abrirlos y si no pues cada uno juega desde su casa. Si tienen computador, desde el computador lo pueden hacer. Si es desde el celular, también desde el celular les permite hacerlo. No hay problema por cuál de los dos se haga. ¿Listo? Entonces porfa, muy atentos a la explicación. Hoy voy a tomar la participación de los cinco primeros que estén en la lista. Ah no, mentira, es de los nueve primeros. Y ya para la siguiente clase pues irán nosotros. Porque pues dado que vamos a jugar de esta forma, la idea es que participen no muchos para que puedan ir a jugar. Señor Annie. Mis, es lo que pasa es que mi mamá a veces está, a veces algún día va a trabajar y algunos días no hay trabajo. Solo que ella llega por la noche y ella es la única que sabe entrar a cibercolegios menos yo. Por eso te digo, si no tendría que enviarte el link por acá para que juegues. ¿Listo? Mejor dicho, bueno, ahorita porque si no se distraen. Entonces vamos a empezar a practicar cómo se hacen las multiplicaciones por tres cifras. Porfa, muy atentos por si tienen dudas de una vez las vamos aclarando y vamos practicando. ¿Listo? ¿Listo? Entonces, ¿cómo se realiza o cómo se hace eso? Vamos a multiplicar, por ejemplo, vamos a multiplicar 567 y lo vamos a multiplicar por 123. No fácil. ¿Listo? ¿Cómo hacemos entonces? Lo primero y lo que vimos la clase anterior que cuando eran por dos cifras multiplicamos por 3, luego por 2. En este caso el último paso sería multiplicar por 1. Entonces, si yo lo hacemos, entonces empecemos 7 por 3, 21. Entonces 1 y llevo 2. 6 por 3, 18 y 2 que llevaba, 20. Entonces me queda 0 y llevo nuevamente 2. 3 por 5, 15 y 2 que llevaba, me quedaría 17. ¿Listo? Y hasta ahí ya hice mi primer parte. Ahora bajo, pero para poder bajar, escribamos con otro color. Voy a... Voy a... Voy a multiplicar, voy a dejar un espacio. Que es lo que trabajamos en la clase anterior. Voy a multiplicar de dos cifras. Dejar un espacio. Y empezar a multiplicar 2 por todo lo de arriba. 2 por 7, 14. Entonces 4 y llevamos 1. 2 por 6, 12. Y una que llevábamos, 13. Entonces 3 y llevo 1. 1. 2 por 5, 10. Y una que llevaba, 11. Entonces 11. Y ya. ¿Qué sería en el siguiente? Ahí ya no sería un solo espacio, sino tendríamos que dejar 2. 2, 2. ¿Listo? Entonces vamos a dejar 2 espacios. 2 espacios. Y eso es fácil. 1 por 7, 7. 1 por 6, 6. Y 1 por 5, 5. ¿Listo? ¿Qué es lo que nos faltaría? Fácil. Pues sumar. Sumamos todas estas cantidades a ver cuánto nos queda. Entonces sumemos. El 1 que está solito, pues me va a quedar 1. 0 más 4, me queda 4. 7 más 3, 10. Más 7, 17. Entonces 7. 7 llevo 1. 1 que llevaba más 1, 2. Más 1, 3. Más 6, 9. Y 1 más 5, 6. Entonces ese es el procedimiento para hacer las operaciones de 3 cifras. No es complejo, solo que le agregamos una linecita más. Y lo que les digo, debemos tener en cuenta que ya en la multiplicación del tercer número debemos poner, corremos 2 casillas los números. ¿Listo? Entonces voy a dejarlo ahí de ejemplo. Y empecemos con Santiago Álvarez para practicar. Entonces Santiago Álvarez, prende el micrófono. Bueno, buenos días. Hola, Santiago. Hola. Vamos a practicar esto. Entonces la primera. 645 por 645 por 121. ¿Listo? Entonces en la primera tocaría 1 multiplicarlo por 645. ¿Cuánto da 1 por 5? 5. 5. ¿1 por 4? 4. ¿1 por 6? 6. 6. ¿Listo? 6. Vamos a la siguiente casilla y vamos a dejar un espacio vacío. Ahora multiplicamos 2 por 645. 2 por 5. 10. 10. O sea, 0. Y llevamos 1. 2 por 645. 2 por 645. ¿Una que llevábamos? 9. 9. 2 por 6. 12. 12. Y no llevábamos nada. Entonces nos queda 12. Entonces seguimos. Ahora nuevamente 1 por 645. Pero en este caso dejamos 2 espacios. Entonces 1 por 5. 5. 5. 1 por 4. 4. 4. 1 por 6. 6. 6. Ya que sería lo que nos falta sumar. Entonces sumemos. Entonces empezamos. El 5 que está solito, ¿cuánto queda? 5. 5. 4 más 0. 0. 4. 4. 4. 6. En ese toca sumar 6 más 9 más 5. Entonces 6 más 9, ¿cuánto da? 5. 6 más 9, ¿cuánto da? 6 más 9, ¿cuánto da? 20. 20. 20. 20. 20. Llevamos 2. 2 que llevábamos más el 2. ¿Cuánto es? Sería cuatro Más otros cuatro, cuatro más cuatro Ocho Ocho Y seis más uno Siete Siete, listo, muy bien Santiago Apaga el micrófono y lo enciende Isabela Caballero Y después iría Camilo así que por favor pendiente porque le toca practicar Recuerden que hoy participan por orden de lista Entonces solo los nueve primeros la clase siguiente participarían las otras personas Para que después podamos ir a jugar en los links que se les envió por Cibercolegio Si no ahorita se los envío por acá nuevamente ¿Listo? ¿Lista Isabela? ¿Listo? Sí señora Entonces, doscientos, eh, setecientos cincuenta y cuatro por doscientos doce ¿Listo? Voy a poner acá así para que se haga la diferencia Listo, entonces iniciamos dos por setecientos cincuenta y cuatro Dos por, eh, cuatro Cuatro Ocho Dime Ocho Ocho, es que no te he escuchado bien, qué pena Dos por cinco Diez Diez, y llevamos Una Dos por siete Dos por siete Cuatro 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 Una por cinco Cinco Una por seis Digo, una por siete, perdón Siete Siete Cinientos 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 Ocho 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 Cuatro más cero Isabel Isabela 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 Háblame a ver si te escucho mejor No, creo que se fue No, creo que se fue Se cayó La llamada Entonces Cinco más cinco Diez Más ocho Dieciocho Llevamos una Una más uno Dos Más siete Nueve Cinco solito Y uno Entonces Nos dio Ciento Ciento Cincuenta Y nueve Mil Cuatro Cientos Ocho Ocho Cuarenta Y ocho Cuarenta Listo Entonces Y mientras Llegan otra Vez Ellos Mayra Acá estoy Profe Eso Ahora Nuevamente Ah Isabela Ya llegaron Que les Les había ido La señal No Sabé Bueno Camilo Espérame Mayra Y sigo con Camilo Y ya sigo contigo Para hacerlo por orden Elisa ¿Listo? Ok 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 Entonces Camilo Cuatrocientos Treinta y cinco Por Eh Por doscientos Treinta Y uno Eso Entonces primero Sería multiplicar uno Por cinco Uno por cuatrocientos treinta y cinco Entonces Uno por cinco Cinco Uno por tres Cinco Uno por tres Tres Uno por cuatro 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 Ahora Tres Bajar Multiplicar ahora por Ahí Tres Espérame que se me corrieron Las respuestas Se me corrieron acá todos Ahora sí Vamos a dejar una casilla Y multiplicamos Tres Por cuatrocientos Treinta y cinco Tres Por cinco Tres Por cinco Quince Quince Llevamos una Tres por tres Sí Tres por tres Nueve Más una Diez Listo Llevamos una Tres por cuatro Tres por cuatro Doce Y una Más una Trece Trece Listo Y ahora vamos a multiplicar por dos Entonces dejamos dos casillas Ahora Entonces Camilo Dos por cinco Tres por cinco Diez Diez Cero Y llevamos Una Dos por Una Dos por tres Seis Seis Y una que llevamos Siete Siete Dos por cuatro Dos por cuatro Ocho Ocho Y ahí si no llevamos nada Entonces ¿Qué nos falta? Solo sumar Eso Entonces Cinco solito ¿Cuánto nos quedará? Cinco Cinco Tres por Tres más cinco Ocho Ocho Cuatro Más cero Más cero Cuatro Cuatro Tres más siete Tres más siete Diez Cero Y llevas una Y una Más una Dos Más ocho Más una Tres Más ocho Dos más ocho Diez Diez Listo Ahora sí Mayra Camila apaga el micrófono Y ahora sí diría Mayra Acá estoy Profe Bueno Bueno Gracias Sí Gracias Sí Recuerden que Están Están participando Los cinco primeros De la lista Listo Digo los nueve Entonces porfa No levantemos la mano Porque pues tienen la palabra Los otros compañeros A menos de que sean Alguna pregunta Tomás ¿Tienes alguna pregunta? 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 Vaya Vaya Entonces Mayra 871 Por 12 ¿Eso? ¡Ay no! ¿Tienes alguna pregunta? ¿Tienes alguna pregunta? Así sí ya se ¿Tienes alguna pregunta? Mayra 2 por 1 2 2 2 2 por 7 14 14 4 4 y llevamos 1 2 por 8 16 ¿Y una que llevamos? 17 17 Listo Ahora nuevamente Nos tocaría Multiplicar por 2 Pero pues ya Dejando un espacio Listo 2 por 1 ¿Será que nos da lo mismo? Mayra En ese caso Si multiplicamos otra vez 2 por 871 ¿Nos da lo mismo Que nos dio A la anterior? Sí Sí Entonces Solo sería escribirlo Da 1742 Y 2 ¡Mami! Listo Ahora ¿Qué nos falta? Multiplicar Por 1 Entonces ya no dejamos un espacio Sino vamos a dejar 2 2 1 por 7 1 por 1 Perdón 1 1 1 1 por 7 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 7 1 por 8 1 por 8 6 6 6 7 más 4 12 12 12 Y 1 Más 1 13 13 13 Llevamos 1 otra vez 1 más 1 2 2 Más 7 7 7 más 2 9 Más otro 7 16 16 16 16 16 Listo 6 y llevamos 1 Y 1 más 1 Más 8 ¿Cuánto dará? 18 No Mayra ¿Por qué te dio tanto? 8 Más 1 9 9 Muy bien Ay, Gabriela Y más 1 otra vez 10 10 No, 18 Eso Entonces, ¿Nisi está? Nisi Yo la vi Ya voy, profe Valentina, dime Enciende la cámara, no me deja Pues desde que puedas ver la pantalla A mi sí A Mayra le quedó mal El 3 Era un 2 ¿Cuál? El 3 Hay 7 Eh 7 Más 4 Ah, sí Más 1 11 y da 2 Sí Tofe ya Listo Yo creo que dejamos hasta Nisi Y la siguiente clase practicamos con las otras personas Porque quiero que practiquen mucho jugando Son 3 juegos diferentes que les den bien Entonces son 3 juegos para practicar Igual los que faltan, por favor, seguir practicando mucho las tablas Ya digamos, me di cuenta que los que están regular en las tablas ya están aún mejor Entonces, porfa, seguimos con la tarea de estar practicando las tablas Hasta mejor dicho Que nos pregunten y de una vez contestamos ¿Listo? Entonces Nisi 345 Por 145 Ahí Eso va a ser un poquito más complejo Entonces Primero 5 por 345 Entonces 5 por 5 25 Entonces 5 y llevamos 2 5 por 4 20 20 20 ¿Y 2 que llevábamos? 21 20 más 2 22 22 22 Llevamos nuevamente 2 5 por 3 15 15 15 15 ¿Y llevábamos 2? 17 17 17 Listo Ahora seguimos multiplicando por 4 4 por 345 Entonces 4 por 5 20 20 20 20 Llevamos 2 4 por 4 16 ¿Y 2 que llevábamos? 18 8 y llevábamos 2 Llevamos 1, perdón 4 por 3 12 ¿Y 1 que llevábamos? 13 3 3 Ahora faltaría multiplicar por 1 Dejando 2 espacios 3 1 por 5 5 1 por 4 4 1 por 3 3 Eso ¿Qué nos faltaría? ¿Qué nos faltaría? Solo Sumar Entonces 5 solitos ¿Cuánto nos queda? ¿Cuánto nos queda? Señora profe Es que se te escuchan recortados 5 solo 2 2 más 0 2 7 más 8 5 15 5 Más 5 20 Es 0 y llevamos 2. ¿Listo? ¿Dos que llevábamos más 1? Señora profe. 2 más 1. 3. Más 3. 6. Más 4. 10. 0 y llevamos 1. ¿Y 1 más 1? 2. Más 3. 5. 5. Listo. Entonces hasta ahí quedaría nuestra participación. Lo que faltaría ya es en sus correos está el link para jugar. Los que no puedan entrar por favor vuelven a entrar a la sesión para ayudarlos a ingresar a los links respectivos. ¿Listo? Entonces un feliz día y le cuentan la siguiente clase como les fue jugando. Bien. Bien.